Bienvenidos al Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra, organizado por la Corporación Escuela de Danza Calarca, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación 2020, Casa de Eventos Praga, Praga Store, Construinversiones, Soltech, Productos Alimenticios Amaltea, Batidos Queberraquera, José Rivera, Café y Cocina. Nuestros jurados, jurados nacionales, Oscar Mosquera, Robert López, jurados internacionales, Diego Fernando Giraldo, José Alberto Vuelvas, Ana Lisset López Rodríguez. Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra, Segunda Gala. Bienvenidos. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy es un día muy especial. Hoy damos inicio al Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra. Primero queremos agradecer al Ministerio de Cultura y a todas las entidades que nos patrocinaron este gran evento en forma virtual. A los bailarines, directores, escuelas, academias que confiaron en la Escuela de Danza de Calarca, muchas gracias por qué de nosotros. Solamente resta decir bienvenidos y disfruten este Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra. Listo, si nos vamos a prender el paso, entonces voy a marcar brazo, por debra que marca, miro, sale bracito, apoyo, mirada, mano y me paro. Listo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Hasta ahí. Bien. Va, de nuevo. Listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Muy bien allí! ¡Qué grande! ¡Ok, yo quiero los pintos! Repitan conmigo esto que dice así... Otro participante de la categoría infantil, Daniel Alejandro Cruz Solís. Él viene de la Fundación Artística Folclor del Río. Su maestro, Óscar Arboleda. ¡Oscar Arboleda! ¡Oscar Arboleda! ¡Oscar Arboleda! ¡Oscar Arboleda! ¡Yo lo que voy a hacer es...! ¡Oscar Arboleda! 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 ¡Suscríbete! 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 De Corpo Danza Calarca, Juliana Hidalgo Beltrán, su maestro John Alexander López. ¡Suscríbete! 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 y 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 cerramos la categoría infantil de este segundo día con Ana Sofía Rodríguez Bernal ella representa la Casa de la Cultura de Calarca su maestro José Alberto Monroy Sánchez y buenos días mi nombre es Ana Sofía Rodríguez Bernal soy participante del concurso bailarín de mi tierra tengo 13 años estoy representando la Casa de la Cultura de Calarca y voy a bailar cha 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 let's get now de Jennifer López Jennifer López Jennifer López Jennifer López y 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 el turno ahora es para mariana alzate sabogal ya pertenece a la compañía en movimiento dance place su maestro mauricio andrés león y 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 los andrés osorio rojas y 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 Recordemos que este evento es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación. Otro participante de la categoría élite viene de Corpo Danza Calarcá y es Cristian Camilo Martínez Ortiz, su maestro Nayeli Gallego Serrano. Corpo Danza Calarcá Corpo Danza Calarcá Corpo Danza Calcompásten Corpo Danza Calrocá No, I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I left my gun down And then you pulled the rug I was scared it kinda used to be And so will you learn And I tend to close my eyes But it hurts sometimes I fall into your arms I'll be safe in yourself Till I go back around For now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all I left my gun down And then you pulled the rug I was scared it kinda used to be And so will you love But now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all I left my gun down And then you pulled the rug I was scared it kinda used to be And so will you love To let my gun down And then you pulled the rug I was scared it kinda used to be And so will you love Segundo día de danza Gracias al regional de danza Bailarín de mi tierra Categoría élite Nuestro siguiente participante María José Galeano Aguilar Ella viene de la Fundación Artística Folclor del Río Maestro Oscar Arboleda Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la Casa de la Cultura de Calarca, Joan Steven Amariles Sarta. Su maestro, José Alberto Monroy Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Joan Steven Amariles Sarta, tengo 16 años de edad. Voy a participar en el concurso Bailarín de mi Tierra, categoría Élite, representando a la Casa de la Cultura de Calarca, Quindío. Voy a bailar un currulao llamado Checurrulao. Caderona, ven y ven y me nate. Caderona, ven y me nate. Ay, Caderona, ven y me nate. Ven y me nate pa' enamorarte. Caderona, ven y me nate. Con dos cinturas de aguacate. Caderona, ven y me nate. Ven y me nate y remen yate. Ay Jadero natu sentida Con la mano en la cabeza Ay con la mano en la cintura Ven y me 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 de Pa' que lo vuelven, lo vuelven y entiendo de Jesús Ay caderona, caderona, caderona ven y meneate pa' enamorarte Ay con la mano en la cintura, caderona ven y meneate y remeneate Caderona ven y meneate, caderona ven y meneate, caderona ven y meneate Ay caderona Ay caderona, caderona, caderona ven y meneate, ven y meneate pa' enamorarte Caderona ven y meneate, con tu cintura de aguacate Caderona ven y meneate, ven y meneate el chocolate Caderona ven y meneate, caderona ven y meneate, caderona ven y meneate ¡Ay, Calerona! Bello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Bello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso, circundado por el mar Eres puerto precioso, circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Siempre que siento pena, bello poblado Miro a tu lindo cielo y quedo aliviado Siempre que siento pena, bello poblado Miro a tu lindo cielo y quedo aliviado Las olas centellantes vienen y se besan Las olas centellantes, sí, vienen y se besan Y como un vago rumor, vuelven y se alejan Y como un vago rumor, vuelven y se alejan Recordemos, nuestros bailarines están participando por un cupo A la segunda ronda del regional de danza Bailarín de mi tierra Nuestro siguiente participante Sara Carvajal Buitrago Ella viene de la fundación artística Huellas de mi tierra Su maestro, John Alexander Arias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Lo jurado está atento paso a paso en cada una de las presentaciones de los artistas también en la categoría élite como en la categoría infantil Continuamos entonces con la categoría élite de la institución educativa Román María Valencia Juan José Bernal Echeverry la maestra Olga Lucía Celisarias ¡Café! 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 Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. ¡Café! 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 Primera etapa clasificatoria regional de danza, bailarín de mi tierra. Cerramos este segundo día con la participación de Gabriela Sánchez Morales. Ella es de la Fundación Artística Folclor del Río. Su maestro, Óscar Arboleda. ¡Hola,ления! Cofé! ¡Café! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.